Benidorm puede perder más de 3 millones de euros. Un informe emitido por el ingeniero municipal hace meses apuntó la posibilidad de que la concesionaria de agua potable Hidraqua hubiese dejado de aportar a las arcas municipales más de 3 millones de euros. Alertado el ayuntamiento, dio 10 días de plazo a la comercial para aclarar la situación, pero el tiempo pasa y nadie dice esta boca es mía. El siempre combativo concejal no adscrito Juan Ángel Ferrer cree que los plazos de cortesía han pasado y tanto la empresa como el equipo de gobierno deben de dar ya las pertinentes explicaciones. La concejana de Hacienda ha manifestado que había encargado informes al área económica municipal para aclarar cuál es la situación de esos 3 millones de euros. 3 millones de euros que están en estos momentos todavía en terreno de nadie, porque todavía no se ha aclarado quién es el que tiene la razón, si la profesionaria o si la ciudad de Medellín. Mientras tanto, el alcalde ya ha firmado la liquidación del ejercicio 2013, que alcanza los 4.825.779,12 euros. Un desfase de 3 millones y el equipo de gobierno esté tan contento. Estén mirando hacia otro lado. Estén, quizás, perdonando 3 millones de euros. Para evitar situaciones como esta, el concejal Ferrer propone la creación de una empresa mixta, donde el ayuntamiento tenga la mayoría en el consejo de administración. De ese modo, estando sentado el ayuntamiento en el consejo de administración de esa empresa, y con la mayoría absoluta, de esa, con la mayoría suficiente para gobernar esa empresa, no harán falta aclaraciones, no harán falta informes que creo que no llegan al ayuntamiento. Porque en ese consejo estarán todos los documentos. Y en ese consejo se podrá revisar qué es lo que pasa con la concesión de la obra. ¡Gracias!